Hola amigos, buenas tardes para todos. Hoy vamos a tocar el tema cronoterapia, helioterapia, o sea el tratamiento de muchas infecciones a través de la vibración de los colores, de la energía de los rayos potónicos. Les voy a dar una breve reseña explicativa cómo ustedes pueden tratar agua mineral, que ustedes compran en cualquier negocio, el agua mineral. Y por ejemplo, si vamos a tratar a una persona que tiene problemas de insomnio, vamos a suponer que es una persona que no puede conciliar el sueño, una persona que tiene dolores de cabeza, dolores localizados, que tiene algún traumatismo, como puede ser esguinces, torceduras, dolores, en fin, se trabaja con el color azul, que es un color frío, un color antiséptico, analgésico, antiinflamatorio, un color que inclusive tiene propiedades antibióticas. Quiero aclarar que esto no es el ejercicio ilegal de la medicina. Esto es cromoterapia y helioterapia. La palabra helioterapia es porque se carga el agua a través de los rayos del sol. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, un papel cerofal de color azul, envolvemos el recipiente que contiene el agua mineral, envolvemos bien el recipiente y lo que hacemos es agarrar y colgar la botella envuelta en color azul, le ponemos un milito, la colgamos al sol durante dos horas, transcurrida las dos horas ya está en condiciones de ser bebida el agua, la pueden escriar en viadera, la pueden conservar unos días en el frío, no hay ningún problema. Esto se tomaría como cualquier agua, es agua mineral solamente que posee la propiedad de la cromoterapia. El color azul ya le reiteré en qué ocasiones debe ser dado a las personas. Se puede reforzar un tratamiento de cromoterapia, aparte de tomar el agua vibrada, pueden poner lamparitas de color azul en el dormitorio donde va a dormir la persona y van a ver los resultados estupendos que van a obtener. En cambio, si sacamos el color azul y vamos a darle energía solar con color rojo a una botella de agua mineral, la colgamos, la dejamos dos horas, el color rojo para la crecería, para las personas que tienen decaimiento, no tienen energía, personas que tienen anemia, que necesitan de una manera u otra tener fuerza, vigor, energía, porque es un color caliente. Ustedes van a notar que si tratamos a una persona con color rojo que tiene muy poca energía, pocas fuerzas, abatimiento, tristeza, con agua brillada a color roja y también ponemos la lamparita en el dormitorio, va a tener mucha vitalidad, mucha fuerza, mucha energía. Pueden hacer experimentaciones porque en paroxicología científica se experimenta mucho para tener resultados que están en la vista. Miren que simple que es. Esto es muy simple. Ustedes agarren, por ejemplo, y envuelvan, les voy a poner algo común que hacemos acá en la República Argentina. Los argentinos tomamos como uruguayos, mucho mate. Entonces envuelven la yerba, un poquito de yerba en color azul, la dejamos dos horas al sol. Y después se va mate con las dos aguas de diferentes colores. Van a notar que el color azul se le va el gusto a la yerba, es mucho más suave, mientras que el rojo es mucho más fuerte, más intenso del sabor de la yerba. Comprueba que el rojo calienta, excita, el azul disminuye, aplaca. Vamos a hablar del color amarillo, un color utilizado por muchos deportistas. ¿Por qué por muchos deportistas? Porque tonifica los músculos. Porque el color amarillo también está siendo utilizado para concentración mental, para tratar úlcera, para tratar celulitis y para reducir el peso corporal. Es decir, las personas que quieren someterse en la dieta, pueden tomar agua mineral vibrada en color amarillo, dormir con un color amarillo en su habitación y de esa manera refuerzan el tratamiento contra la celulitis, el tratamiento para adelgazar de peso. Envuelven el agua en color amarillo, toman antes de la competencia, media hora antes de la competencia, un vaso de agua vibrada con amarillo y se exponen a la luz amarilla para realizar el evento deportivo. Después me cuentan. Si ponemos color verde, color verde, el color verde sería uno de los colores más utilizados por los terapeutas en cromo terapia. El color verde sería para líbano, para afecciones menales, para afecciones de la piel, para problemas cardíacos. El color verde sería para tranquilizar a esas personas que sufren por problemas sentimentales, que tienen oposiciones en el pecho, angustia, esas personas que están deprimidas porque tuvieron una ruptura sentimental, serían problemas de melancolía. El verde estaría asociado a toda esa clase de problemas. Acuérdense, luz verde en la habitación, que no necesariamente tiene que estar en el centro de la habitación, puede estar en un velador de costado, y vibrar con la luz solar en un celofán verde para utilizar el beneficio, en este caso, del color verde. Hay algunos otros colores que no los vamos a tocar como naranja, que también sería muy parecido el rojo, los cuatro colores más usados por los terapeutas. Yo creo que ningún mentalista tiene que olvidarse de tener siempre en su consultorio agua medrada, para darle a sus pacientes o consultantes, para mejorar cuestiones cotidianas. De todas maneras, todas las dudas que ustedes tengan, 0 2 2 1 4 22 24 54, danieldelculto arroba ximei, o puede ser daniel-delculto arroba ximei, para las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, y les prometo que ya prontito vamos a colgar aquí en Youtube, videos de piramidología, geomoderapia, investigaciones parapsicológicas, psicofonía, y mucho, muchísimo material más para que ustedes cada día se profundicen dentro de las ciencias ocultas. ¡Nos vemos cuantito! ¡Adiós!